Desde las 6 de la mañana, todas las entidades del gobierno municipal se desplazaron hasta el corregimiento con el firme objetivo de cumplir a los habitantes lo prometido. Fueron entregadas en la jornada alrededor de 20 ayudas técnicas, dotación para los nuevos integrantes de los empleos de emergencia. Se realizó además el mantenimiento de 35 computadores de la escuela que desde hace un año no recibían este servicio. Asimismo, se llevó a cabo el proceso de fumigación de prevención del dengue y la malaria, entre otros. En la tercera feria social del programa Alcaldía en Movimiento, por primera vez, un médico general prestó sus servicios atendiendo a más de 60 personas y entregándoles su respectivo medicamento. Gracias por ver el video.